Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas Y sed como esos que esperan a que su Señor vuelva de la boda Para abrirle en cuanto llegue y llame Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir Encuentre velando Os aseguro que se ceñirá Los hará ponerse a la mesa E irá sirviéndolos uno tras otro Que venga en la segunda vigilia o en la tercera Dichosos ellos si los encuentran así Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas En este martes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario El Señor nos invita a través del evangelista de San Lucas El evangelio de hoy A despertar nuestra fe Nos llama también a una actitud de vigilancia Ante la venida del Señor Importante es para todos nosotros saber y tener conciencia de esta venida Conocerla Que sea importante para nosotros Que sea causa de nuestras esperanzas Sería bueno preguntarnos hoy ¿Para qué vives? ¿Cuál es la esperanza en tu vida? ¿Para qué vives? Dirá San Agustín Que la palabra nos enseña A tener ceñidos los lomos Por la continencia del amor De las cosas terrenas Y a tener encendidas las antorchas Las lámparas Esto es Para que todo ello lo hagamos con buen fin Y recta intención Ceñirse La cintura Es un símbolo también De ponerse en alerta De ponerse al servicio Cuando las personas en el campo Por ejemplo Van a trabajar Se ceñen la cintura También nosotros Nos ceñimos la cintura Como dice aquí Ceñida la cintura Para que También simbolicemos nosotros Con convicciones Ciertas Y una voluntad dispuesta A prepararnos Para la venida del Señor Tener esto Bien claro De que el Señor vendrá Que no podemos vivir Este acontecimiento Basados en el miedo Porque muchas veces Y muchos predicadores Hablan de la parucía De la segunda venida del Señor Para infundir miedos Y no nos permiten así Ver los hechos reales De nuestra vida De nuestra vida personal De nuestra familia Veamos eso Y en función de eso Con los pies bien puestos Por tierra Esperemos al Señor Prepáremonos al Señor Pidamos el don de la fe Dirá San Gregorio Pero aun cuando Todo lo hagamos así Falta todavía Que pongamos Toda nuestra esperanza En la venida De nuestro Redentor Por eso añade Y sed vosotros Semejantes a los hombres Que esperan a su Señor Cuando vuelva de las bodas Etcétera El Señor Marchó a las bodas Porque cuando subió al cielo Se incorporó el hombre nuevo A la multitud de los ángeles El Señor Viene con poder Viene para juzgar Y su juicio Será la misericordia Por eso Queridos hermanos Pidamos hoy día El don Los dones Del amor De la fe De la esperanza Verdadera Una esperanza verdadera Una esperanza Que En el lugar donde estés Vive hoy ya Preparándose Para la venida del Señor No es necesario Acudir al miedo Para la conversión Tenemos que poner Los pies por tierra Repito Y Convirtámonos Porque Esta palabra Esta parábola Del criado Siempre dispuesto Nos invita Al estilo de vida Un nuevo estilo de vida A vivir Repito Con esperanzas vivas Vivas hermanos Pidamos este don Al Señor Que viene Para Juzgarnos En el amor Y que nosotros También desde ahora Podamos amar Que desde ahora Podamos entrar En ese juicio Ya con nuestra vida Eternal Ya con la vida Del día a día Vivamos En el amor Y para El amor Que el Señor Les bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén